Es ese forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Es de fuera de los muros? No me jodas. No sé qué te trae por aquí, pero ándate con cuidado. Y no te acerques a los pacificadores. No son amigos de nadie. Esta vez con un biomarcador. Cal me pidió que te llevara a conocerle si aparecías por aquí. Es un avance después de querer colgarme. Y recordad, la humanidad creó una civilización que resultó ser un coloso con pies de barro. No podemos cometer los mismos errores. No quería, tenía que hacerlo. Eras una amenaza para todo el mundo. Cómo no. No escuchéis las ideologías vomitadas por necios que aspiran a reconstruir. No habrá reconstrucción. ¿Quién iba a imaginarlo? Un peregrino en el bazar. Bienvenido. Sí, sigo vivo. A pesar de tus intentos. Está claro que me guardas rencor. Pero si estuvieras en mi lugar, lo entenderías. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad. Y tratamos esto seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Espero que nos perdones. Dime, ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? Mal. Y empeorando. Los asentamientos están reduciendo su tamaño y cada vez hay menos. Me temo que pronto no habrá a dónde ir. No me sorprende, hijo. La humanidad debe tocar fondo para resurgir de nuevo. Y por eso estamos aquí. ¿Más noticias? ¿Todo lo que quieres de mí es cotilleo, Cal? No. Pero vienes de fuera. Y estás paseándote entre mi rebaño. Así que, para entendernos, necesito saber si eres una oveja o un lobo. ¿Qué eres? Una oveja no soy una amenaza para ti. Eso es lo que diría un lobo. ¿Sabes qué? Creo que es hora de que yo también sea claro. Estoy buscando a Sophie. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Si se puede saber. Tengo que preguntarle sobre la muerte de Lucas. ¿Y por qué se preocupa un peregrino de los asuntos de los pacificadores? ¿Qué sacas de ello? Digamos que la muerte de una persona debería preocupar a otra persona. ¿No es eso lo que nos diferencia de los infectados? Supongo que tienes razón. La muerte de Lucas también es nuestro problema. Sobre todo porque somos los principales sospechosos. Nunca he ocultado mi opinión sobre los pacificadores. El antiguo mundo cayó por gente como ellos. Fascistas, egoístas, sedientos de poder. Construir la nueva realidad siguiendo los antiguos valores no sería inteligente. Por supuesto, según los pacificadores, decir estas cosas me hace a mí y a todos los nuestros asesinos en potencia. Así que cuanto antes se encuentre al asesino de Lucas, mejor para nosotros. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es German, su guardaespaldas. Sophie no andará lejos. Pero que quede claro. Dudo mucho que sepa algo al respecto. Sophie es una luchadora, no una asesina. Gracias por el aviso. Nos vemos, Cal. Al parecer, tú tampoco puedes pasar por el túnel. Aitor nos tiene encarcelados en nuestra espalda. Sophie, ¿podemos hablar? No le hagas daño, German. Deja que abre. Aiden, eres ese peregrino que llegó a la ciudad hace poco. Desde luego estás bien informada. No tengo otra opción. Estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, ayer hiciste una buena entrada. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? La gente de aquí dice que puede ser útil. Prefiero verlo por mí misma. ¿Qué tal si primero haces un pequeño recado? ¿Qué propones? Ve a ver a uno de los maestros artesanos, Alberto o Vincenzo. Ambos conocen la ubicación de los cristales más puros. Necesito unos cuantos para cierta transacción. Vale, hablaré con uno de esos maestros artífices. Deberían estar en el bazar. Hazlo bien y tal vez te demos trabajos más importantes. ¿Qué tal si no quieres? ¿Un... un taller, papá? ¡Sí! ¡Un taller! ¿Y dónde está ahora? Ahora no estás con él, Alberto. Los mejores bien... productos. Me envía Sophie. Dice que sabes dónde puedo encontrar cristales. ¿A la madre que... ya han mandado a uno de sus putos idiot... ¿A quién te refieres? Ese tipo, su... el hermano de Sophie... ¿Cómo se llamaba ese imbécil? Barney. El nombre de ese imbécil es Barney. Y preguntó lo mismo, acerca de la zona oscura con los cristales. Me pilla de nuevas. Entonces, ¿dónde queda esa zona oscura? Está a cien... ciento veinte... cien... Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del metro. Verás la señal enorme de una tienda de moda y un molino al otro lado de la calle. Gracias. Hombre, en otro sitio y ya verás que nace... ¡Ah, chasco! ¿Has encontrado algo en el bazar que te haya buscado? ¿Eh, tú? ¿Sí, tú? Por un casual, buscas trabajo. ¿Y? ¿Y bien? ¿Qué has encontrado? Conozco la ubicación, pero me dijeron que tu hermano ya preguntó por ella. Herman, mira si Barney encendió su radio. Barney, contéstame. Barney. ¡Joder! Así que por eso se ha desconectado. Está buscando los cristales por su cuenta. Y entorpeciendo el trabajo de nuevo. Entiendo que no es la primera vez. No. Siempre está tratando de probarse a sí mismo. La última vez resultó herido. No fue hace mucho tiempo tampoco. Jodido, grío. Lo mato. Lo mato y punto. ¿Cómo resultó herido, Barney? No quiso decírmelo. Me imagino que los pacificadores lo trincaron. Tu hermano te esconde cosas. Eso no es asunto tuyo. Barney, contéstame. Me cago en todo. Si fue a una zona oscura en su estado. Está acabado. Puedo intentar localizarlo. ¿Tú? He estado antes en una zona oscura, en el hospital S.A.I. ¿El hospital St. Joseph? ¿En serio? Si lo salvas, no lo lamentarás. Todavía tenemos algo de tiempo. Es probable que Barney espere hasta el atardecer. Ir a una zona oscura durante el día es un suicidio. Tráelo de vuelta a casa a salvo. Haré lo que pueda. Suerte. Barney solo trae problemas. Quizás sería mejor para Sophie que no regresara. Buen día. Buen día.